Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta, para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El caso de Ruth Penélope Penny Bell Ruth Penélope Bell, mayormente conocida como Penny, nació el 28 de febrero de 1948 en Burham-on-Sea, condado de Somerset, Inglaterra. De acuerdo con el portal priestrader.com, su infancia estuvo llena de altibajos. Cuando llegó a la adolescencia, los problemas en el hogar familiar se agudizaron a tal punto que, a los 16 años, Penny decidió marcharse para iniciar una nueva vida. Pese a su corta edad y a la falta de recursos, la jovencita se las arregló para salir adelante. Afortunadamente, Penny tenía una personalidad enérgica y amable, por lo que avanzar en su desarrollo profesional fue para ella una tarea fácil de realizar. En algún momento de su juventud, se casó y tuvo un hijo al que llamó Matthew, nacido en 1978, cuando ella tenía 30 años. Se desconocen más detalles sobre su vida adulta, excepto que su primer matrimonio fue bastante breve. Tres años después, en 1981, Penny contrajo matrimonio con Alistair Bell, un exitoso agente inmobiliario. Habían sido amigos antes de casarse y a él le parecía no importarle que ella tuviera un niño pequeño. Por el contrario, aceptó a Matthew y lo crió como su propio hijo. A la vista de todos, parecían una pareja sólida y próspera. En 1982, le dieron la bienvenida a Lauren, la segunda hija de Penny y primera del matrimonio con Bell. Todo parecía marchar sobre ruedas para la nueva familia que se estableció en una bonita y confortable casa. Las finanzas de los Bell mejoraron sustancialmente y en octubre de 1987 se mudaron junto a sus dos hijos a una vivienda valorada en 500.000 libras esterlinas, equivalentes a 626.000 dólares. El lujoso inmueble está situado en Bakerswood, cerca de Dingham, Buckingham Shire, una zona que en la época era considerada el hogar de las estrellas. Aparentemente, tenían una vida de ensueño, el hogar era armonioso y no había carencias que estropearan lo que habían construido. Por el contrario, disfrutaban de todos los privilegios y comodidades que sus finanzas les permitían. Para principios de la década de los 90, Penny se había consolidado como una gran empresaria y trabajaba como socia de Coverstaff, una próspera agencia de empleo de Kilburg. Ella siempre fue muy organizada y llevaba una agenda por la que se regía a rajatabla para cumplir con los numerosos compromisos que a diario tenía. A Alistair tampoco le iba mal, y aunque para muchos la residencia familiar tenía todo lo necesario para vivir cómodamente, en el verano de 1991, los Bell contrataron a un equipo experto en renovaciones para remodelar y refrescar la estética de la casa. Después de todo, el dinero no era problema y podían darse el gusto de asumir esos gastos. Jamás sospecharon que su mundo perfecto estaba a punto de derrumbarse y que una inesperada tragedia haría que salieran a la luz secretos familiares que nadie que los conocía habría imaginado. El 6 de junio de 1991 comenzó como cualquier otro día para los Bell. Alistair salió de la casa a las 8 y 30 de la mañana, como era su costumbre, para llevar a Matthew al colegio y luego irse a trabajar. Se despidió de su esposa, quien, según dijo, lucía como siempre, radiante y alegre. Según su posterior relato, él se alegró de que fuera así porque la noche anterior, antes de irse a dormir, la había notado preocupada. Le preguntó qué le pasaba y ella le respondió que estaba agotada. Alistair le creyó porque ella se durmió enseguida. El esposo de Penny pensaba que ella se tomaba muy en serio todo lo relacionado con las renovaciones de la vivienda y eso la dejaba sin energía. Con esas reflexiones en mente, partió a su trabajo como todos los días. Alistair notó que Penny no le hizo la acostumbrada señal de despedida con la mano cuando se marchaba con Matthew en el auto, pero de nuevo lo atribuyó a que su esposa estaba ocupada en muchas cosas, además de las complicaciones que causaba la renovación en la rutina familiar. Más tarde esa mañana, alrededor de las 9 y 40 am, Penny salió de la casa y se subió a su vehículo, un Jaguar XJS color azul ártico. Pero antes de irse, conversó brevemente con los trabajadores que estaban renovando la propiedad y les dijo que tenía prisa porque llegaría tarde a una cita pautada para las 9 y 50 am. Extrañamente, Penny no le había mencionado nada acerca de ese compromiso a su esposo y tampoco lo registró en su diario ni en otros documentos. Lo cierto es que salió precipitadamente a ese encuentro. La mañana transcurrió con normalidad hasta que horas más tarde, cerca del mediodía, un macabro hallazgo en el estacionamiento de la piscina del Centro de Diversiones Gornal Grove en Greenford, al oeste de Londres, cambiaría para siempre el destino de los Bill. Un testigo que pasaba por el lugar reportó a la policía que dentro de un vehículo aparcado allí estaba el cuerpo ensangrentado de una mujer. El auto en cuestión fue descrito como un Jaguar de color azul. Los oficiales que llegaron al lugar notaron a simple vista que el cuerpo de la víctima presentaba múltiples heridas por arma blanca. Dentro del vehículo estaban las pertenencias de la mujer, que rápidamente fue identificada como Ruth Penélope Penny Bell, de 43 años. Mientras se iniciaban las investigaciones, el cadáver fue enviado a la oficina del forense, donde se determinó que fue apuñalada unas 50 veces en el pecho y los brazos, en lo que la policía describió como un ataque frenético. Al analizar el vehículo, convertido en escena del crimen, hallaron en la consola central muestras de papel tapiz para la decoración del dormitorio de los Bill. Al indagar más sobre ese detalle, a los investigadores les llamó la atención que Penny recibió las muestras 15 días antes, pero hasta el momento de su muerte nunca las había mostrado a su familia. Parecía que Penny podría haber estado mostrando el papel tapiz a alguien que estuvo con ella en el auto, o quienquiera que sea esa persona, las puso allí intencionalmente para hacer un montaje de la escena y confundir a los agentes. No había certeza de nada. Con el único que Penny habló sobre las muestras del papel fue con el carpintero que trabajaba en su casa. Esa mañana le dijo que iba a pedir una segunda opinión sobre el color y por eso las había llevado con ella. Cuando llegaron los resultados de la investigación forense, surgieron más detalles del brutal ataque. Se determinó que el asesino había apuñalado a Penny desde el asiento del copiloto. Luego salió del vehículo y arremetió de nuevo contra ella, pero esta vez desde la ventana del conductor. Pese a todo lo que eso implicaba, nadie vio lo ocurrido. La policía intentó reconstruir los últimos movimientos de Penny ese día. Descubrieron que el 3 de junio de 1991, tres días antes de su muerte, había retirado 8.500 libras en efectivo, equivalentes a 10.600 dólares de la cuenta bancaria conjunta de ella y su marido. Pero nadie sabía para qué era ese dinero. Esto llamó mucho la atención, ya que según los registros, nunca antes había retirado una suma tan grande en efectivo. La policía creía que Penny llevaba consigo ese dinero cuando murió, pero no se encontró en el auto. Se podría considerar el móvil del robo, pero el bolso y la billetera de la empresaria aún estaban en el vehículo. Además, resultaba extraño que un ladrón se ensañara de tal forma con la víctima. El 8 de junio de 1991, la policía ofreció una rueda de prensa donde se informó que en el momento del crimen, el estacionamiento de la piscina de Cornell Grove estaba muy concurrido. El lugar tenía 153 plazas y estaba casi lleno. Pero el asesino tuvo una ventaja, porque el auto de Penny estaba frente a una especie de cerca natural formada por cetos altos que bloqueaba la vista desde la parte delantera. El lugar pudo haber sido elegido por el asesino precisamente porque sabía que allí podía atacarla y huir sin ser visto. Los investigadores creían que el homicida estaría muy manchado de sangre tras el despiadado ataque y era probable que alguien lo hubiera visto, pues difícilmente podía pasar desapercibido. Pidieron apoyo a la colectividad invitando a que se acercaran a declarar si habían observado algo fuera de lo común, pero ningún testigo dijo haber visto a nadie cubierto de sangre en el lugar del crimen o cerca de él. Lo que sí testificaron fueron avistamientos de Penny durante la mañana de su muerte. Aproximadamente a las 9 y 45 am, una mujer dijo que estaba paseando a su perro en Black Park, en Iver, cerca de la casa de Penny, cuando vio a un hombre en un auto color marrón o bronce esperando en el margen lateral de la carretera de Fulmer Common Road. La testigo afirmó que un jaguar azul se detuvo junto al vehículo y el desconocido se subió en el asiento del acompañante. El jaguar azul de Penny era bastante inusual, por lo que existe una gran posibilidad de que fuera ella. El hombre fue descrito como de 1 metro 70 de altura, de unos 40 años, complexión media y vestía camisa clara y pantalones oscuros. La ruta normal de Penny a la oficina era por la A40, pero un camionero vio un auto que coincidía con la descripción del jaguar en Greenford justo antes de las 10.30 de la mañana. Se dio cuenta de que el auto circulaba muy despacio y llevaba un pasajero en el asiento delantero. El camionero dijo que parecía que la señora que iba dentro intentaba aparcar el auto, pero el pasajero no dejaba de corregirle la dirección, tomando el volante y haciéndola seguir por la carretera. Cuando el testigo logró adelantar al auto, se dio cuenta de que el hombre tenía la mano en el volante. También observó que el hombre llevaba una cadena de oro en la muñeca derecha. Varios testigos más afirmaron haber visto el mismo auto azul con las luces de emergencia encendidas circulando muy despacio y coincidieron en señalar que el auto se desvió varias veces hacia el lado contrario de la carretera. A pesar de todos estos relatos, nadie prestó realmente mucha atención y tampoco se detuvieron a ver si la mujer que iba al volante necesitaba ayuda. Otras personas afirmaron haber visto el auto de Penny en el estacionamiento de la piscina de Gornel, pero como se sabe, estaba estratégicamente aparcado cerca de un seto, de modo que la visibilidad de la parte delantera era limitada. Una señora que caminaba por el estacionamiento se dio cuenta de que los limpia parabrisas se movían, a pesar de que el día estaba seco y soleado. Dijo que las luces de emergencia también parpadeaban, pero a pesar de eso, la mujer no miró dentro del auto. Todos estos avistamientos del auto azul en el estacionamiento de la piscina pública se produjeron menos de una hora después de que Penny saliera de su casa. Otro testigo que vio el jaguar azul dijo que la conductora iba con un hombre moreno en el asiento del copiloto. La vio entrar en el estacionamiento y notó que ella lo miró y con sus labios le pidió que la ayudara, aunque no escuchó nada. A pesar de eso, hizo caso omiso del pedido de auxilio y siguió su camino. La policía logró conseguir una foto del hombre que fue visto en el auto, pero nunca lo encontraron. Alrededor de las 10 y 45 de la mañana, un testigo vio a un hombre salir a pie del estacionamiento de la piscina de Gournell. Se le describió como elegantemente vestido y no llevaba bolso con implementos, por lo que el testigo supuso que no estaba allí para nadar. Se dijo que tenía un lado de la cara desfigurado. Penny había sido apuñalada varias veces, pero el testigo no vio sangre en la ropa del hombre. De igual modo, una conductora relató que vio un auto que circulaba a gran velocidad por Roslip Road East, alejándose de la piscina. La señora dijo que se puso delante porque pensó que tenía tiempo suficiente, pero el auto en cuestión se le acercó mucho porque iba muy rápido. El conductor le hizo señas con las luces y le pedía a gritos que se apartara. Al principio, no le dejó pasar, pero se asustó y se detuvo. La policía se quedó perpleja con los testimonios y también con la indiferencia de todos a los que le pareció que algo andaba mal y no hicieron nada. Los agentes creían firmemente que Penny conocía a su asesino. Mientras continuaban las experticias, hallaron huellas dactilares en el auto de Penny. Se determinó que pertenecían a un hombre llamado John Richmond, un antiguo vecino de Penny y Alistair, en Whitmore Road, en Harrow, antes de que la familia se mudara en 1987. John, quien tenía antecedentes penales por falsificación y contrabando, fue detenido en abril de 1992 y permaneció bajo custodia policial hasta julio de 1992. Finalmente, fue puesto en libertad después de que la Fiscalía de la Corona decidiera no presentar cargos contra él. Dos años más tarde, en diciembre de 1994, John se puso en contacto con el diario The Sun y les dijo que él era la persona con la que Penny había quedado en verse la mañana de su asesinato, pero que después de un breve encuentro se separaron antes de que la mataran. También afirmó que su muerte había sido un asesinato por encargo y que conocía al autor. Se ofreció a revelar el nombre a cambio de 80.000 libras, equivalentes a 100.000 dólares, pero las autoridades sospecharon que fue un intento de recuperar las pérdidas por haberse declarado en quiebra un tiempo antes. En lugar de pagar a John por la información que ofrecía, The Sun se puso en contacto con la policía y entregó la información a los detectives, pero sin nada que corroborara sus afirmaciones o lo relacionara de forma concluyente con el asesinato de Penny, por lo que asumieron que sus declaraciones eran falsas y solo estaban vinculadas al interés monetario. No se presentaron cargos contra él. Alistair, el esposo de Penny, también fue considerado sospechoso por ser el beneficiario de la mayor parte de los bienes de su esposa y de un seguro de vida. Sin embargo, no hallaron pruebas de que tuviera algo que ver con su asesinato y tenía una coartada sólida confirmada por compañeros de trabajo. En los medios también se especuló con que Alistair tenía una aventura homosexual, y que su amante pudo haber asesinado a Penny por celos. Ella sabía que su esposo era bisexual, ya que cuando la pareja se conoció, Alistair mantenía una relación con otro hombre y este incluso fue parte de su cortejo de boda. La policía interrogó rigurosamente a Alistair por este motivo, pero luego fue descartado de la lista de sospechosos. También se dio a conocer que hasta 1982, cuando nació Loren, Penny había trabajado como voluntaria en Samaritans, una organización benéfica que ofrecía apoyo emocional a cualquier persona con problemas como ansiedad, angustia y pérdida del deseo de vivir, entre otros. La policía sopesó la posibilidad de que hubiera actuado como consejera de alguien que pudiera estar poco estable mentalmente y que eso derivara en el asesinato, pero esa teoría tampoco prosperó. La investigación policial determinó que era muy probable que Penny conociera a su asesino, pero tuvo dificultades para determinar el móvil. La tesis del robo no encajaba con la escena, aunque nunca se supo del paradero del dinero que retiró el día anterior. Tampoco hubo pruebas de agresión sexual. Sin embargo, el carácter frenético del ataque sugería una motivación personal. En 1993, Jim Bradley, una ex azafata real, fue asesinada de forma similar con arma blanca cuando subía a su BMW en Acton, al oeste de Londres. Los periódicos de todo el país no tardaron en informar de las semejanzas entre ambos asesinatos. Las víctimas eran ejecutivas de empresas exitosas de unos 40 años y murieron a escasos 5 kilómetros la una de la otra. Al igual que en el asesinato de Penny, Jim no había sido agredida sexualmente y su bolso permanecía intacto en su auto. Un testigo vio al presunto asesino huir del lugar y lo persiguió, desafiándolo, pero consiguió escapar a través de un estacionamiento subterráneo. En el lugar del crimen, se hallaron rastros de sangre y ADN que no coincidían con Jim. Sin embargo, los investigadores no pudieron relacionar las muestras con nadie y tampoco consiguieron conexión alguna entre los dos asesinatos. Hasta el día de hoy, el homicidio de Jim Bradley sigue sin resolverse. Tras el fracaso en vincular el caso de Penny con el de Jim, la policía retomó la investigación y en ese entonces llegó a investigar como sospechoso al asesino convicto Robert Knapper, pero finalmente fue descartado. Los agentes anunciaron más tarde que hasta 30 personas que pudieron estar en el estacionamiento en el momento del asesinato de la empresaria aún no se habían presentado para relatar si vieron algo de lo ocurrido en el lugar la mañana del 6 de junio de 1991. El propio Alistair hizo una petición pública para que aparecieran testigos, pero fue en vano. En el curso de la investigación, se entrevistó a más de 8.000 personas y se registraron más de 2.500 declaraciones escritas. Y aunque Michael Flynn, socio de Alistair y Penny, ofreció una recompensa de 20.000 libras esterlinas, equivalentes a 25.000 dólares, por pruebas que condujeran a una condena, el caso se enfrió. La tragedia del asesinato de Penny Bill no terminó en junio de 1991, 10 años después, cuando Lauren tenía 19, su padre, Alistair, le dijo que ya no tenía capacidad de amar y le pidió que abandonara el hogar familiar. Su hermano mayor, Matthew, se había marchado unos años antes a un internado. Con el paso de los años, Lauren ha concedido varias entrevistas y dijo que desde el momento en que murió su madre, todo en su familia pareció romperse. Afirmó que Penny era como el pegamento que los mantenía a todos cerca y desde que ella no estaba, amigos y familia se dispersaron. Algo que, según confesó, le entristecía mucho. Comentó que, contrario a lo que la gente cree, que cuando ocurre algo trágico, como lo que le pasó a Penny, los parientes se unen, en el caso de su familia, fue todo lo contrario. Lamentó que, mientras en casos similares, suele ver que las familias hacen vigilias con velas y tratan de darse mucho amor, los Bell vivieron su duelo de forma distinta. Lauren dijo que desde 1992, su padre es prisionero de su propio dolor. No ve ni habla con nadie y sigue viviendo en la casa familiar. La joven señaló que la falta de mantenimiento del terreno, de la otra imponente propiedad, hace que se vea abandonada. En 2022, Lauren, quien ahora es madre de una niña, dio una entrevista al portal web Mirror.com, en la que dijo que se había convertido en una detective para intentar resolver el misterio de lo ocurrido a Penny. Encontró apoyo en el ex-detective de la policía metropolitana, Brian Edwards, el agente que dirigió la investigación inicial del asesinato y está retirado desde 1999. Los dos unieron fuerzas y esperaban conseguir algún progreso. Brian y Lauren hicieron equipo desde 2021, cuando se cumplieron 30 años del asesinato de Penny y juntos están decididos a resolver el misterio que rodea el espantoso crimen. La joven anunció que nuevamente ofrecerían una recompensa de 20.000 euros por cualquier información que ayude a identificar al culpable y llevarlo ante la justicia. El detective jubilado declaró al mismo medio de comunicación que el caso de Penny siempre lo preocupó y que cuando Lauren lo contactó no lo pensó dos veces para involucrarse de nuevo. Ambos estudian cada detalle de la vida de Penny para hallar nuevas pruebas y tienen mucha fe en que van a descubrir al culpable y con el apoyo de la policía llevarán al asesino ante la justicia. Luego de más de dos décadas del hallazgo del cuerpo ensangrentado de Penny Bell en el interior de su llamativo jaguar azul, el caso permanece como uno de los crímenes sin resolver más longevos y enigmáticos ocurridos en Reino Unido durante el siglo XX. y bueno hasta aquí el caso de hoy como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo si te suscribes das un me gusta y compartes este video me ayudarás a seguir creando contenido hasta pronto todo